Música Bueno, estamos con Mario Hart, que se está preparando ya para los caminos del Inga ¿Qué tal Mario? ¿Cómo va tu carro? Veo que ya está casi listo ya, no falta casi nada En realidad faltan mínimos detalles, ya de cositas, pero ya el auto en general ya está listo, ya probamos en tierra, ya probamos en pista ¿Quién te lo armamos? Héctor Lo hemos armado con Héctor lo que es toda la parte de estructura del chasis y con Joaquín todo lo que es motor El carro en realidad se armó acá en el taller, la jaula se puso donde Héctor Cárdenas y de ahí todo el desarrollo ha sido acá donde Joaquín Y la verdad que contentos, sorprendidos, en realidad más que nada con el auto porque desde el primer día que lo pusimos en la tierra Normalmente tú vas con las expectativas de tener muchos problemas, de tener que ajustar mucho Es un auto que no se ha probado, ¿es para qué? En una carrera no, pero ya hemos entrenado y como te comentaba, nos sentamos, salimos a probar y no le tuvimos que hacer absolutamente nada Nada, eso es perfecto con el auto real O sea, copiamos, ya hemos tratado de copiar más que nada toda la puesta a punto que teníamos de Londa Y ha calzado todo perfecto, ¿no? Entonces... Suerte Sí, suerte, porque está medio con la ajusta ya Suerte, suerte, nos subimos y la impresión que teníamos con Dazo fue, no hay que hacer absolutamente nada El auto está listo para partir, es un auto super dócil, super guible, bien, bien la verdad que... Sí, bonito, ¿no? Es un muy lindo modelo el Aero, el Chandam Sí, este... Y ahora en Rally se va a dar lindo de... Y hicimos las pruebas en pista también Hace unos días fuimos a Gilmaná, ahí el... donde termina Caminos del Inca Estamos en un sector de 10 km de buena pista Y súper bien también, así que... Ya estamos, ahora lo que vamos a hacer es la próxima... Esta semana, el domingo nos estamos yendo a Huancayo Subimos a Huancayo haciendo la hoja, aprovechamos de hacer la hoja Y vamos a aprovechar a... de probar en altura siempre Es donde hemos tenido problemas el año pasado y este año en la definición del Campeonato, ¿no? Este... que parece que tenemos un problema con la configuración de la computadora Así que nos vamos a probar a Huancayo, vamos a cerrar ahí un especial y... Y a tratar de simular también algo de carrera que nos hemos tenido en este auto, ¿no? Claro Y con eso ya quedamos listos para... para Caminos La próxima semana nos dedicamos a hacer hoja Y ya, que pase lo que tenga que pasar, lo que Dios quiera Y estás en la misma categoría que en la que has corrido, bueno, toda tu carrera automóvil Sí, vamos en la S2000 La S2000 Y tus rivales... Los rivales fuertes se han ido para arriba Y nosotros vamos a apuntar a ganar la categoría Este... Bueno, si es un poco más simple también, ¿no? Sin los dos rivales... Va a estar más sencillo de todas maneras, pero... Igual, tenemos un auto que no hemos probado... Este... Yo creo que acá, este... Tu reto va a ser que el auto llegue completo Sí Es... Ir a llegar especiales, a terminar... Igual nos gustaría meternos en unos... Cinco primeros en la General Y creo que se lo hemos recultado para un primer año del auto Este... Para la marca también Y... Y... Nada, a ver qué pasa En realidad nuestro objetivo es ganarla a la categoría No presionarnos Vamos mucho más tranquilos Sin Alize y sin Belit Ya con un poco más de experiencia también Como más experiencia Como se cargó a cinco pilotos Claro Eso nos va a hacer... Nos va a ayudarnos a servir muchísimo Y... Nada más... Después a ver qué pasa, ¿no? Si cobramos por ahí adelantito, bacán también Claro Pero no vamos como... Pero no ha pasado... No lo tenemos como meta, ¿no? Sí Michito y... ¿Estás corrido? No, no creo... Están... Están con aspiraciones un poco más grandes, creo Claro Y vos quieren ir por la General Eh... Desde mi punto de vista está complicado Igual ganarle a... A... A Tomassini Y a los N4 en general A los Palomino Hablando experiencia en... En este tipo de carreras Que tú crees que... El N4 es muy superior a lo que están armando yo De todas maneras De hecho Tiene un buen auto ahí también. Tiene un buen auto pero en la altura, al momento de trepar. Bueno, no he hecho el ojo de ruta. Dicen que las rutas están muy muy buenas, que es increíble el buen estado de las pistas. Eso le conviene a Chatin. No tenemos el piso roto, que le cuesta trepar a los de la acción delantera, que los 4x4 se hacen mucha diferencia, ¿no? Pero igual, creo que es una aspiración muy muy grande ir a pelearle a un tracción integral con un tracción simple. Bueno, pero Chatin está acostumbrado a ganarle y, en general, la Barrio tiene 4. Sí. Bueno, yo podría dar la sorpresa. Pero igual, no es una carrera a la que está acostumbrada a Chatin, que no necesita tanta velocidad. Tienes que ir al límite todo el tiempo. Acá vas a ir al límite todo el tiempo y llegas a Huancayo, Guayacucho, Guanaju. Claro. Entonces, yo creo que por ahí le puedo pasar factura a Chatin, que no tiene la experiencia de lo que es un Camino de Link y no sabe el ritmo al que hay que ir, que fue lo que me pasó a mí el año pasado, ¿no? Este... Luchito, yo creo que sí puede facturar. He conversado con él y sus aspiraciones no es ir a ganarle las etapas a los N4, sino que ir a andar a un ritmo más rápido del que está acostumbrado a ir y que por ahí va a cobrar este... Cualquier cosa que le pase a Tomasini con las cosas que le puede pasar a los de adelante, ¿no? Bueno, suerte Mario con toda esta nueva aventura. Muchas gracias. Sí, espero que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos con Raúl Belit. Estás conocido como el Chatin Belit. ¿Qué tal? Vienes a Camino de Link en una nueva categoría, ¿no? Sí, sí. Hola Quisín, ¿qué tal? Sí, nos vamos ahora a Caminos con un nuevo auto y en una nueva categoría. Hemos armado un Honda Civic, un motor 2.4, un K24. Nada, estamos ya haciendo los últimos toques para comenzar las pruebas. Ha sido un gran trabajo, se tomó la decisión de cambiar de auto, venía a cambiar de campeonato con el Honda, con el Civic, perdón, con el Suzuki. Se tomó la decisión de armar un auto de cero, cero, cero kilómetros, de serie cero en menos de dos meses y medio para correr Camino de Link en la mejor forma, ¿no? y poder pelear la General. Juan Carlos, mi mecánico, el preparador del auto, Félix, el Gato, han hecho un gran trabajo, tanto Juan Carlos en la parte mecánica como Félix en la parte estructural del auto y de los refuerzos. Han trabajado durísimo, siguen trabajando durísimo en dejar el auto a punto para comenzar a probarlo. Lo más difícil, que lleguen los repuestos a tiempo, y el resto es... es trabajar nomás. Quiero que le topen al motor para que... Es lo más complicado. ¿Qué es lo más difícil, Raúl Luis dice? Lo más complicado. La respuesta es lo difícil. ¿Pasa Coco que acá... Ah, claro. Ya le hemos, este... Garrolito compró un auto nuevo, del mismo modelo, y le hemos hecho las mismas adaptaciones, en la situación que este auto, ¿no? Para que haga su hoja ruta, y a la vez, llegando a Lima, desarmarlo para llevarlo como respuesta. Esa es la idea, ¿no? Es todo un equipo, ¿no? Es todo un equipo, ¿no? Es todo un equipo que... que realmente suma para adelante, eh... con un gran esfuerzo, con pasión, ¿no? Que eso... con bastante pasión, a falta de... agarra, ¿no? Julio también realmente viene... prácticamente atrevido a su cama acá, ¿no? A hacer mal auto, ¿no? A su cama acá, y... Si está metido también, viendo todos los detallitos, y... Oh, estamos ahí, estamos... haciendo... para que salga las cosas mejor, así que... un carrero real y... bonito y limpio, ¿no? Sí. La idea es no tener errores, o sea, el auto... este... para Raúl hay que acomodarlo todavía y setearlo. Solamente se va a tener una semana para poder hacer eso. Entonces, la idea es que esté confiable, que Raúl se sienta, al menos cómodo en el auto, que haga lo que él... frene y doble, como él, más o menos, está esperando que sea, este... sacarle las pequeñas payas que podría ser que tengamos durante la carrera, esperemos que no, no creo que haya ninguna, pero... pulirlo, 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 para que el campeonato del próximo año, y Caminos del Inca el próximo año, así tomarlo con mucho más expectativa, ¿no? Pero lo que todo el mundo se pregunta, es que si vas a poder aguantarte y no andar a ese ritmo que andas en el nacional, que creo que para acá el Inca es demasiado fuerte. Sí, definitivamente. No hay que relajar un poco, no se puede. Sí, ahí estoy en el psicólogo. ¡Jajaja! No, con terapia psicológica, para ver cómo regulamos un poco el chip, porque te pones el casco y... No hay que hablar del chip. Totalmente. Es... Claro, un rally corto es una carrera de 100 metros, y acá estamos corriendo una maratón, ¿no? Entonces, en definitiva, pues... Y una piedrita te puede malograr todo el rally. Claramente, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a salir siempre al límite y sobre el límite del auto. Eh... Digamos, siempre hemos estado con autos que no han sido tan competitivos con un poco de desventaja. Eh... Y tenemos que salir al 110% del auto y de nosotros, ¿no? Para compensar un poco y hacer diferencias. Este viene Luchito Alaysa con un carro que le ha metido de todo. Sí, Lucho Alaysa le ha puesto zapos y culeras desde el motor, el auto. También se va por la General. También se va por la General. Creo que todos estamos, este... Pero tú sales ahí de cambio de categoría, se cambia para no estar contigo y aparece por atrás. Así es. Nosotros también hemos subido de categoría porque hemos corrido todo el año la S2000. Lucho ya tenía planeado correr en la ST para caminos y ponerle varias cosas. Sin embargo, nosotros también apostamos ahora por subir de categoría con un auto un poco más pulmón para también pelear la General. Y yo creo que va a ser un lindo espectáculo, ¿no? O sea, hay buenos autos, hay autos nuevos, hay favoritos en la categoría. Las pistas están muy buenas, muy buenas. Yo no he hecho la hoja ruta, la salgo mañana recién, pero los trazados están espectaculares, las pistas están buenas, entonces yo creo que vamos a poder andar fuerte. Eso te conviene a ti, ¿no? Porque los 4x4 les conviene que la pista esté un poco más rota para que ellos puedan descargar. definitivamente, ¿no? Definitivamente, les conviene un poco más que esté más rota la pista. Bueno, fuerte. Muchas gracias. Nos vemos ahí. Gracias. Bueno, ahora estamos con Lucho Alaiza, que va a correr, ¿qué número de Camino Link es este? Como piloto, 7. Sétimo. Y en total, 10. en total, 10. Pero este, pero este creo la primera vez que va por la General. Sí. Directamente por la General. ¿Y qué le ha metido al auto? Eh... Un poco de lo que ves acá. En verdad, es el mismo motor, es el motor original del auto. Eh... La forma más, digamos, más eficiente de poder sacarle ese 30% más de potencia que necesitaba, era con un sistema de supercharger. ¿No? Ese es supercharger. Así es. Es un... Cualquiera que lo ve pensará que es un turbo, pero no es un turbo, es un... Es un turbo cargador accionado por una faja conectada a la polera del cigüeñal. No hay nada electrónico, no hay que programar nada al supercharger, simplemente yo acelero y conforme... conforme corren las vueltas... La misma forma. Esto me empuja aire forzado al motor, ¿no? Yo hemos reducido la compresión del motor, es 12,5 a 1 estándar, y ahí lo he bajado a 10, a 1, con pistones forjados, bielas forjadas, este... pernos especiales, ¿no? Y ese es el sistema que tiene, ¿no? Es un sistema que creo que es más confiable que un turbo mismo, es más progresivo, también que... que un turbo que te mete una patada a 5.500 vueltas, ¿no? O sea, no lo puedes manejar de una tracción simple, y esto me da mucho torque, eh... Lo único nomás que es... Una de mis preocupaciones es que tengo ahora más radiadores acá adelante, ¿no? Tengo el radiador de aceite del turbo, tengo el radiador de aceite del motor, tengo el... el bar de aire del... Claro, eso es peligroso con la cantidad de piedras que vas a recibir... Sí, o sea, son más cosas que vibran, que pueden traer problemas en algún momento, entonces, hemos tenido mucho cuidado en la instalación, y... y de ahí nada más, bueno, eh... viene con otros inyectores también, ya mucho más caudal, otras bombas de gasolina, pero lo bacán es que estamos partiendo del motor que trae el auto, o sea, es el GT86 con su motor FA-20. Y eso lo hace mucho más confiable. Sí, claro, lo hemos armado con el apoyo de Carlos Acervi, que nos ha hecho todo el trabajo, entonces, creo que mejor en mano no podía estar, y de ahí, los componentes son los mismos, la computadora es la original del auto, es programada a través de un especialista en Estados Unidos, que me lo hace de manera remota desde allá, justo ahora estaba hablando con él para el primer encendido, porque todavía no lo hemos arrancado, y... bueno, toda la confianza del mundo para que se viene. Yo creo que los 10 primeros en la General va a ser todos pilotos rápidos, y que van a estar yendo a hacer los suyos. Creo que nos espera un carrerón. Sí, sí. ¿Sabes qué, Quique? Las pistas de este año, los Caminos del Inca, se prestan para que sea un rally corto, de muchos especiales largos, ¿no? Ya no son los Caminos del Inca de correr nuestros viejos, de cuidar el auto, de plumón, de cuidar la suspensión, ¿no? El Chobum lo armaron para los pisos, pues, de hace 20 años. Ahora no, ahora no va Caminos del Inca como el auto más bajo. Más rally. Más rally, ¿no? Más rally, ¿no? Entonces, son prime de una hora y media, dos horas, que no paras, este, la hoja de ruta al pelo, y... y ahí tienes una carrera de auto oscura, pero larga, extensa. Tienes que conocer mucho tu consumo de llantas, tu consumo de combustible, las temperaturas del motor, pero de ahí, es una carrera de auto oscura. Entonces, eso le da mucha más emoción al tema competitivo. Bueno, suerte, ¿ah? No, muchas gracias. Ahí vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.